Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer un tinte, vamos a mostrar paso a paso como pasar de este color a este color Lo primero es usar productos profesionales, en esta ocasión vamos a usar Blondor y oxidante de la línea Vela Y para esto necesitamos una balanza para que nuestra preparación sea exacta Vamos a mezclar uno más uno, misma cantidad de Blondor, misma cantidad de oxidante Y empezamos con la aplicación, lo realizamos desde ahí a puntas en toda Blondor 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 Mantenga el calor y pueda decolorar unos 20 a 25 minutos ... Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me fierce light up Y whip up my appetite Don't leave me here high and dry I don't wanna jinx it, baby And drink myself back the spine Don't wanna overthink it, baby So just drink your body and mine Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me midnight You whip up my appetite Don't leave me here high and dry But I don't wanna jinx it, baby Just not get ahead of my time But I don't wanna miss you, baby So I stand up and speak up my mind So you're the most kind of spicy How to do I do that You don't wanna jinx it, baby marca L'Oreal Profesional esprayándolo en medio y puntas y se ha convertido en uno de mis productos favoritos, vamos a pesar la mezcla en pequeñas porciones para asegurar más su efectividad al momento de la decoloración y lo vamos a trabajar al 6% realizando montaje con bandas térmicas y algodones para evitar que el producto se desborde y me manche las raíces, terminado el montaje vamos a trabajar con 9.21 al 6% de mayirel y vamos a hacer aplicación de raíz a puntas para neutralizar reflejos no deseados, vean qué linda que me quedó la decoloración así súper bonita, una vez transcurrido el tiempo de pose vamos a aplicar metal detox shampoo y mascarilla para hacer el cierre técnico y este es el resultado un cabello hermosísimo con reflejos fríos sin que queden verdes o grisáceos para no dar un aspecto apagado el cabello con movimiento mi clienta amando los resultados y yo súper feliz el trabajo fue hecho con mucho amor mucha paciencia y mucha dedicación vamos a realizar un diseño en tonos fríos ya mi clienta anda mucho crecimiento se estaba aguantando para andar guapa para estas fechas here's how to remove weight from high density hair take a section of hair and weave your sheer into the strand half close your sheer as you push towards the scalp repeatedly to cut the weaved hair the amount of hair weaved will determine where and how much weight is being removed from the section to ensure the texturized hair blends make sure to over direct the hair out of its natural falling position and elevate it slightly combining these two movements during the cut will create softness on ends of the texturized hair which will prevent any hard lines be mindful this technique is best for fine to medium hair textures avoid using this on coarse hair texture to avoid causing unnecessary frizz on the cuticle and always make sure to prepare for texturizing with a serum like ken or platinum silkening gloss it makes for a great dry cutting lotion would you try this technique let me know in the comments thanks te voy a enseñar algo espectacular ves este cabello mira la cantidad de crecimiento que tiene de base natural y luego tiene un tinte súper oscuro bien marcado y como puedes ver también tiene mechas súper oxidadas aquí lo estás viendo no bueno para esto cuando tengas este tipo de situación es súper importante trabajar con dos tipos de mezclas la primera es la de blanc blanc que tiene pigmento azul y me va a asegurar que la decoloración sea perfectamente lo más neutralizado a lo blanquito como la clienta lo desea es decir me va a eliminar todos los residuos que tiene el tinte viejo y además su base natural me la va a decorar sin nada de naranja pero como puedes ver acabo de agarrar la otra mezcla que es el blanco que es el aire libre y este lo estoy usando con peroxido de volumen 6 que quiere decir que con ese peroxido estoy simplemente quitando todo el exceso de oxidación que tiene la mecha amarilla ahora a esperar para ver este hermoso resultado que por supuesto quiero leer tu comentario empieza a comentar y empieza a decirme cuánto cuánto te encanta este fabuloso resultado un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.